Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Un día más de SBC, de SBC de momentos Y hoy nos viene Aaron Ramsey Un jugador que al igual que las cartas de Footverday le han chetado la pierna mala De tener 3 y 3 ha pasado a tener 3 y 5 Así que creo que es un cambio como para poder analizar ya que se puede tornar algo interesante De por si nos piden dos plantillas para este SBC Uno de media 84 y otro de 85 con un if Acá les voy a dejar las imágenes, como es la solución más barata y como yo lo he hecho Para que puedan ahí ahorrarse unas monedas Sale en torno a las 150 mil monedas Y para la media que tiene yo creo que va acorde Así que vamos con la review y lo que me ha parecido este jugador in-game Pues bien, tenemos a Ramsey, un metro ochenta y tres Elevado en ataque, elevado en defensa Por lo cual lo vamos a ver subiendo y bajando constantemente Es diestro, 3 de skills, 5 de pierna mala como lo había dicho Cuatro partidos, un gol, una asistencia Pues bien, ¿qué tenemos? Una aceleración de setenta y seis y un sprint de ochenta Estas alturas yo creo que solamente está bien No está ni muy bien ni muy mal Está digamos que aceptable Una posición de ataque de noventa y ocho Remates de ochenta y siete Una fuerza de tiro de noventa y cuatro Tiros largos de ochenta y seis Una volea de noventa y dos Penales de ochenta y siete Creo que a nivel de tiros está bastante bien Es un MC que tiene mucha llegada al área Y que a nivel de ofensivo pues va a responder bastante bien En pases tiene una visión de noventa y uno Centros de ochenta y cuatro Presión de tiro libre setenta y cuatro Pases de noventa y cuatro Un pase largo de noventa Un efecto de setenta y ocho Una agilidad de ochenta Un balance de ochenta y uno Unas reacciones de ochenta y nueve Un control de balón de noventa y uno Regates de ochenta y nueve Una compostura de ochenta y nueve Creo que a nivel de regate A ver, si quien es agilidad no está del todo bien Creo que está simplemente aceptable Interespienes de setenta y cinco Cabeceo de sesenta y tres Una presión de defensa de sesenta y cuatro Entrada setenta y ocho Barrilla setenta y cuatro Salto de setenta y dos Una energía de noventa y siete Muy bueno como para aguantarte los noventa minutos Y aparte por lo que tiene Fuerza de setenta y tres Y una energía de ochenta y uno Pues bien, acá surge la primera duda ¿Dónde colocar a este arranse? ¿De MC o MCO? Porque la verdad que tiene unos stats muy buenas como MCO Pero hay algo que hace que no pueda ir del todo bien el MCO Porque la agilidad y el balance Como que se nos van a quedar un poco corto Aparte que no es muy rápido para las contras Y pues a nivel defensivo Si, si nos flojea bastante Por lo cual si lo quieren poner en la primera línea de volantes Como MC Tienen que acompañarlo de un MCD puro Que se quede atrás siempre que tenga elevado en ataque Porque si no en las contras nos van a comer vivo Ya que con ese setenta y cuatro de defensa No vamos a poder tener mucho Lo más recomendable si lo quieren poner como MC En primera línea Pues pónganle sombra Y si lo van a poner de MCO Una carta de motor Como para subirle ese regate Un poco más de ritmo Y pues un poco más también de pase Aunque en pase yo creo que está bastante bien Yo como lo he estado usando Lo he estado utilizando como MC Al costado de 100 Que es un MCD pues Que siempre se queda atrás Que distribuye muy bien Y pues este Ransi No me ha parecido una muy mala carta La verdad es que me parece una carta Recomendable Solamente recomendable Para aquellos que tienen una serie A O ellos quieren hacer híbridos Y necesitan darle un link verde a Ronaldo ¿Por qué? Pues al final En la serie A No tenemos de este tipo de MCs Porque al final La otra opción que tienen es Domínguez Pero Domínguez es un MC Mucho más defensivo Aunque claro Con unas stats Digamos un poco más equilibradas Porque tiene un mejor ritmo Porque tiene un mejor defensa Pero un peor tiro Y un peor pase Por lo cual Este tipo de jugadores No suelen haber un montón Lo más cercano para él Para aquellos que hayan utilizado Es un tipo Goretzka Solo que no tan alto Y más débil Pues porque al final La fuerza de 73 Y una velocidad de 81 Si se van a sentir En el medio del campo Por lo cual La única manera de ponerlo a él En la primera línea de volantes Es con sombra Y con un MCD Que corte todo Si lo van a poner de MCO Pues no me convence del todo Porque creo que hay Unas mejores opciones Como para tener del MCO Al final va a ser cuestión De cada uno Mal jugador Definitivamente no es Y yo creo que es una carta Que pinta Tiene una pinta bastante buena Sobre todo Porque tiene un link Ahí con todos los jugadores De la Juve Y pues No es un jugador Para nada caro Así que del 0 al 10 ¿Qué tanto lo recomiendo? Lo recomiendo en un 6 Solamente si tienen una serie A Si no tienen una serie A Yo creo que van a encontrar Mejores opciones en el MC Pero este tipo de jugadores Vienen a aportarnos A esta liga Que no tiene muchas variantes También tienen a un Torsby Pero definitivamente Es un jugador más defensivo Este jugador siempre va a ir Un poco más al ataque Y pues tienen la ventaja De unos launch shots muy buenos Un buen tiro colocado Aunque Definitivamente El tiro colocado No va del todo bien Porque ese derecho de efecto Si se siente Para el R2 cuadrado Pero en líneas generales Yo lo considero Una carta Bastante buena No es La mejor carta Definitivamente Que ha salido en SBC Y tampoco tiene Todos los stats Como para Pues Decir que es una locura De carta Pero el tiro y el pase Yo creo que Te van a cumplir Bastante bien Para lo que uno necesita Así que En la serie A Ya tienen un buen MC Un buen jugador Que les va a atacar Y defender Con esa carta de sombra Que yo creo que Le va a ir bastante bien Y si no pues Pueden pasar de esta carta A aquellos que no tienen Una serie A Porque definitivamente Con Gale Se nos hace bastante complicado Salvo que tengan A un James Future Star Sería la única manera De darle un link Amarillo En una 451 Y Ronaldo de 9 Así que chicos La review Hasta el día de hoy Si les ha gustado No olviden dejar su muy buen like Y de suscribirse Para más contenido De FIFA 20 Nos vemos en el próximo video chicos Adiós